Hola mis amigas de Mamás Latina, soy Adamari López y estoy en el piso de mi casa porque, bueno de la cocina de mi casa, porque a Ala ya le ha dado con abrir las puertas y los cajones de la cocina, de su cuarto, del baño y es peligrosísimo, se puede llevar alguna cosa a la boca y lastimarse con alguno de los productos que pueda haber. Este sistema es el sistema tradicional que vienen en las casas cuando hay agarraderas para poder abrirlas, pero yo no tengo ese sistema, así que decidí comprar un sistema de seguridad que me funcione para mi niña. Como ven la puerta ya no se puede abrir, el sistema es que tiene un imán que abre lo que está dentro y entonces uno puede abrir la puerta. Si no tiene el imán, la puerta no se puede abrir. En esta otra vez está, le enseño el sistema, bueno, es fácil de instalar, si lo pongo para abajo, abre la puerta, si le quito el imán, la puerta se cierra y eso es lo que pasa cuando, ven, ahí ya no abre. En las gavetas es más, un sistema un poco más fácil, tiene un sistema en donde se engancha la puerta y solo bajando el aparatito es que la puerta puede abrir. Esto solo lo logra hacer un adulto y así es más fácil para los niños, ella no me saca ni me riega todo y en esta gaveta solo hay cosas de ella, pero en todas las demás gavetas hay algunos artículos que pueden ser pesados con los que ella se puede lastimar o algunos limpiadores con los que se puede hacer daño. Espero que ustedes puedan poner estos sistemas de seguridad, la seguridad de nuestros hijos es lo principal y esto les ayuda muchísimo, los encuentran en cualquier tienda de niños. Bueno, les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana con más de Mamás Latinas.